El álbum, ya la foto papel habla de una época, ¿no? Año 99 son estas fotos, que guarda celosamente Facundo Chávez Javier, Javier, se llama ¿Cómo? Javier, sí Facundo era el periodista Facundo Chávez se acaba de ir ¿Qué salió con la doctora Jó? No, no estoy quemada No, no lo mezcleo, no lo mezcleo a Facundo Pero bueno, ustedes sabrán entender todos los días Pero salió con el escribano, salió con otras personas Bueno, perdón Facundo Chávez que se han dado por ahí todavía Ya le están enseñando mensajes, Mariana No es el ex de la abogada Jot El ex de la abogada Jot se llama Javier Aníbal Y lo vamos a conocer en un ratito Lo tengo acá en las fotos que estoy mirando Pero, ¿la ves parecida? Le ve un aire, la verdad que ya no parecida Es un color de pelo ¿Está como la foto de la postulación a vicepresidenta? Morocha Parecida a esa época, sí, claro, muy linda ¿Te parecía a Grecia y Alfano? No, en esas fotos no Es otro tipo de belleza Anoche tenía un aire a la palabra ¿Quieren ver una? Demuestro una Sí, sí, por lo menos A la hijita de una, Mariana Compartí, Mariana Una sin, Javier Ahí está A ver A ver, ¿tiene brillo? Para abajo, Mariana Ay, ay, ay ¿Dónde está la abogada Jot? ¿Cómo dónde está la abogada Jot? Al lado del termo amarillo Esa es la abogada Jot Muy de entre casa, ¿no? Relajada, más Todas tenemos esperanza de estar divinas, ¿eh? Porque esa foto no Y a ver, otra que estoy solo Pero no quiero mostrar a Javier todavía Javier El ex novio Jot Sí, novio Jot Ahí está pleno, ahí está Muy bien Perfecto Acá está con Javier, mirá Acá te la muestro con Javier Había amor ahí, ¿eh? Ah, parece Agostini Un aire Un aire Ahora lo vas a conocer Ahí está colorada, mirá En esta época ¿Qué era de la vida que hacía la abogada Jot? En esa época ella se dedicaba a la cumbia A ver, siempre como contó ella Fue su hobby, la música Y al mismo tiempo ejercía la abogacía Y tiene... Un pasado Algunos problemitas, sí En el pasado ¿Por ejemplo? Con la familia Con la familia Con su familia El hermano detenido La mamá detenida también Todo tiene que ver con un... Con un allanamiento Como en su momento En una clínica En donde se practicaban abortos Clandestinos, obviamente Y ahí cayeron todos Lo que contó Mercedes la otra vez, ¿no? Y cayó la abogada Que también estuvo presa ¿Estuvo presa la abogada? Tres meses Ella no lo reconoce O elude la respuesta Por eso vos le dijiste Ayer lo detenida En una comisaría Yo se lo pregunté A ver si lo contaba Estuvo tres meses detenida Y dos empleadas domésticas de la madre Era la que iban a visitarla No la madre Porque estaba detenida también Y su hermano lo mismo Y ella se comunicaba A través de cartas Con su entorno de la afuera Y pedía cosas Por ejemplo Pedía, bueno Desde ropa, alimento Hasta que le traigan dinero Desde un lugar Donde ella lo tenía guardado Porque parece que tiene Un buen pasar Y si tenía dos empleados ¿Y lo ha hecho Digamos con su carrera De abogada? Bueno Eso es lo que no se sabe ¿Y en qué año fue presa? 2014 Ah, una famosa clínica del horror Que se mostró En todos los noticieros En su momento Ese es el caso Provincial Que fue Es el dueño del partido político Por eso ella fue Candidata a vicepresidente Comús Ahora, ¿de qué se le acusaba Ella en esa clínica del horror? Porque cuando se investigaba Era partícipe Era dueña de la clínica Porque la clínica Estaba en la unidad básica Claro Era eso Era el local partidario Igual tiene una historia sufrida Porque también Lo de las heridas Que comentaron hoy a la mañana Digo que Eso fue de la adolescente Claro Ella ha sido objetivo De la venganza A ver, contame un poco de eso Que un mafioso Cuando tenía 17 años El padre No sé qué negocios tenía Y apareció una persona En su casa Y como un ajuste de cuentas Le tiró ácido Sobre su cuerpo A la doctora Y estuvo Con unas quemaduras Muy importantes Que la llevaron a rehabilitarse Que no tienen que ver Con las cirugías Que después se hizo estética O sea, atacaron a la hija Claro Venganza atacaron a Fernanda Como un ajuste de cuentas Era un ajuste de cuentas Con su padre Ella no tenía nada que ver Tenía 17 años Digamos que ha vivido La abogada, ¿no? Una viviente Igual le preguntaba Por su prontuario amoroso Ayer y se ofendió Pensaba que le hablaba De todas estas cosas Pero bueno Digo que A pesar de gustarle la música Que de haberse dedicado A la cumbia Y de haber tenido Todo este tipo de problemas Y demás Se dedicó a estudiar también Porque se recibió de abogada Sí, se recibió de abogada Y ejerce hace muchísimos años Pero que le dijiste Estaba con la tonta Santillén y con Rodrigo No, me contaron Que en el momento Que estaba Rodrigo En vigencia Ella tuvo un acercamiento Como 200 mujeres más Tal vez más con Rodrigo Todo el mundo estuvo con Rodrigo No es novedad Y también intentó con la tonta Y la tonta La rechazó Porque estaba de novio Con Vives Y un ex intendente Y a mí me contó Voy a preguntarle a Javier Aníbal Que es su ex Su ex novio Su ex manager también Ex productor de la abogada Jot ¿Cómo estás Javier? Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos Gracias por la invitación Gracias por la foto Que nos trajiste Ahora voy a mostrar más Ahora que ya lo vi Valor incalculable Ese álbum ¿Vos sabés que él la dejó A la doctora? Ah, bueno ¿Para qué te lo he dicho ahí? Ahí se parece una de las riquitas En el altar Ahí está Javier está igual Mariana Javier está igual Estás igual, la verdad Sí Bueno, gracias ¿Hace cuánto de estas fotos? Eso en el 99-2000 Cuando estuvimos de novios Yo salí del 99 al 2000-2001 Prácticamente Antes de todo el problema ¿Y quedaste con buena relación con ella? Sí, 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 siempre De hecho Después le producí algunas canciones más en otros discos Yo en ese momento le había producido un disco En los estudios Panda Con Luis Perrúz Y con mucha gente que tiene que ver con el medio Y le manejaba una oficina A la cual vendía sus shows Y mis shows también ¿Y cuando te enteraste de todo este problema que tuvo con la clínica y la familia Que fue presa y todo eso? ¿Tuviste contacto con ella? Me cayó, digamos, mal De repente intenté comunicarme con ella en ese tiempo Pero no me pude comunicar Así que, digamos Cuando vos salías con ella ¿Era una familia de mucho dinero? ¿Una familia de clase media? Sí, sí Una familia que, digamos De buen pasar De buen pasar Por los padres Sí, por los padres No, creo que por los dos, básicamente O sea, de tener un buen pasar Buenos ingresos De tener caballos De, digamos, tener un buen pasar Y ella ha sido una persona a la cual no le faltaban cosas ¿Y ese buen pasar de dónde venía? Claro, ¿qué negocios tenías? No lo sé Sé que tenía muchos negocios Campos, caballos La madre, yo sé que, digamos Se dedicaba, digamos A lo que es, digamos Ser doctora y partera Ese tipo de cosas ¿Pero es médica? Es médica, exactamente ¿Recibida? Sí, creo que sí A mí me contaron Javier, a mí me contaron Que no solo la madre Habría estado involucrada Habría tenido esta clínica de abortos Sino que también La madre Habría estado investigada Por el tema de la venta de bebés No, en eso, digamos No te puedo asegurar nada Porque, de hecho Sí, yo era el novio Pero había muchas cosas Las cuales por ahí escapaban a mí Porque yo me dedicaba más que nada A ser el novio de ella Y a salir con ella Y por ahí manejar Cosas de su carrera Cantando Que yo la fui ¿Sabías esto de Rodrigo? No, eso fue mentira Es alguien que te está pasando mala data ¿Estás seguro? Yo a la mañana vi tu programa Y le escribí a alguna de tus productoras Y le dije No, dejen de pasarle mala data Porque es esa época Esa era tu época Claro que Rodrigo coincide con tu época Exacto En esa época estaba conmigo Por ahí no te enteraste Ah, por eso, claro Este video que hicimos Fue homenaje a la muerte de él Una semana después Esta canción que está de fondo Que fue un tema Que yo le hice Le compuse a Rodrigo precisamente Una semana después De que él falleció Y tuvo ese trágico accidente Ella, digamos Lo cruzaba en bailes Igualmente conmigo ¿Sabés cómo es la relación de ella Con Maric Zavalli, por ejemplo? Siempre hubo tirantes Por una cuestión de ¿Y por qué será? Ella era En ese momento Era la conductora del programa Claro Y recuerdo que hubo una vez Un problema Porque ella fue al programa Y había como celos Que ella tenía el mismo zapato Que tenía Marisa Ah, no No te voy a creer Y aparte Si la ven a Marisa Y era novia Me viene una invitada Con el mismo zapato que yo Pero me echamos La echamos Todos tenemos los mismos zapatos Eso recuerdo Que fue un problema gravísimo Pero perdón Marisa era una figura En ese momento Sí, sí, sí Y novia del poto Tenía celos Son esas cosas ¿Cómo? Cuando la viste anoche ¿Qué sentiste? Mucha alegría Mucha alegría Yo creo que se comió el programa Más allá de que te puede gustar O no puede tener talento Siempre cantó en francés En francés no Ahora hace poco En este video Pero la ves cambiada físicamente ¿O no? Porque de aquella época Ahora sí Han pasado los años Como a mí también me han pasado No, bueno, está bien Pero ella se hizo un par de cirugías Se hizo algo Gracias Está como cambiada Buscó inclusive Tiene retoques No, vos sabés que ella iba El cirujano Según nos contaron Con la foto de Graciela Alfano Y le decía Quiero ser como ella ¿Ah, se confirmó eso al final? No, eso sabés que Yo creo que eso fue El último manager que tuvo Que no recuerdo el nombre Hace dos o tres años Que le llenaba la cabeza A decir, tenés que meterte En el medio como alfanito Colgarte de Alfano ¿Cómo? Colgarse de Alfano Claro Y medio como que ella siguió Ese camino Y quería por ahí Bueno, tal malo después A mí me parece que siempre Estuviste en contacto con ella Porque estás enterado De todos los momentos De un hombre Que nunca se dio de su vida Sí, sí De hecho Ella tiene mi número Y yo el de ella hace años Nunca lo cambiamos Siempre tuvimos contacto De haberla pasado a saludar ¿Pero ella no está en pareja ahora? Nos dice que no Vamos a ver el baile Perdón que interrumpa Pero quiero ver el baile Y lo voy a mirar a Javier Mientras mira el baile Voy a estudiar su Sí Tenerina ¿Hablamos con la pareja actual? Ah Claro Después lo vamos a escuchar Más adelante ¿Qué pasa si se supezo a mí? Acá hay una doble Sí, se lo venden Es bien distinto a Javier La niega Vos sabés que es un misterio también Porque ella reconoce Que fue con el novio ayer Pero él sale y dice que es amigo Y está casado La niega Bueno, porque él no quiere La exposición pública Está casado Mariana Pirinol Con una socia Estaba la mujer ahí también Con la socia del estudio Muy moderno todo Todo hermoso Todo hermoso Dios Vamos al baile ¿Vamos a hacer esto? ¿Qué pasa si se supezo a mi casa? ¿Vamos a hacer esto? Gracias.